Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver el problema de probabilidad correspondiente a la cuestión A4 de la prueba de EBAU de septiembre de 2019. Para ello vamos a construir un diagrama en árbol donde se recojan los datos conforme leemos el problema, que dice así. En un taller mecánico el 70% de los coches que se reparan son del modelo A y el resto de un modelo B. Después de seis meses el 95% de los coches del modelo A no vuelven al taller, mientras que del modelo B sólo no vuelven el 80%. Si elegimos un coche al azar, A. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva al taller antes de seis meses? B. Si se observa que antes de los seis meses vuelve al taller, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo B? Comencemos. Para responder el primer apartado vamos a aplicar los siguientes resultados teóricos. El teorema de la probabilidad compuesta nos indica que la probabilidad de un suceso representado en una rama se calcula multiplicando las probabilidades que aparecen en ella. Así vamos a calcular las probabilidades de todas las ramas de nuestro diagrama en árbol. El teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso representado en diferentes ramas del diagrama en árbol sumando las probabilidades de esas ramas. En consecuencia, para contestar la cuestión A, que nos pide la probabilidad de que un coche vuelva al taller antes de seis meses tras su reparación, tenemos que sumar las probabilidades de las ramas segunda y cuarta. El resultado es 0,095. Esto significa que el 9,5% de los vehículos reparados vuelven al taller durante los primeros seis meses tras su reparación. El apartado B nos pide la probabilidad de que un determinado coche sea modelo B habiendo observado que antes de los seis meses tras su reparación ha tenido que volver al taller. El dato observado nos indica que este apartado se trata de una probabilidad condicionada a posteriori, ya que la condición relativa a la vuelta al taller es posterior al suceso al que vamos a calcular la probabilidad. Y para ello vamos a aplicar el teorema de Bayes. Sustituimos los datos en la fórmula, teniendo en cuenta que el denominador ya ha sido calculado en el apartado anterior. Operando, obtenemos que la probabilidad pedida es 0,6316, aproximadamente 0,63. Es decir, el 63% de los coches que tienen que volver al taller antes de seis meses son del modelo B. Terminamos así con la resolución de este ejercicio de EBAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.